Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud Presenta Retruco ¿Cómo están? Muy bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco El día de hoy conversaremos con una mujer dirigente, así es, porque con 10 años prácticamente como dirigente, presidente de la Junta de Vecinos Yau Yau Donde hace notar su voz para quienes son los pobladores de este sector donde la vida cuesta en Magallanes, pero en algunos sectores cuesta el doble Así es, con el apoyo de sus vecinos, con el apoyo también de la comunidad Donde ella ha llevado esta lucha como dirigente de corazón Sabemos que la labor de la dirigente es un tremendo trabajo social Donde ella incluso ha reflejado la necesidad de los diferentes sectores más alejanos y periurbanos de nuestra ciudad Donde ha unido fuerza y se ha copiado igual su estilo y su forma de poder decir las cosas Obviamente cada uno de los lugares de Magallanes o la región o incluso en la ciudad ha mostrado de cómo es posible, por ejemplo, que lleguen diferentes servicios básicos a un sector cuando se pensaba o se ha tardado tantos años Bueno, es golpear puertas, es seguir intentando Esta dirigente de eso sí que sabe Hoy ha tomado la carrera de ser una de las candidatas, una de las 19 candidatas que usted podría elegir el próximo 7 de mayo cuando van a ser las elecciones por estas votaciones próximas para los consejeros constitucionales Estamos hablando de ella que va a, y es representante y militante del partido, parte del pacto Chile-Seguro Estamos hablando de Renovación Nacional, estamos con Cecilia Cárdenas, ella estuvo hace muy poco en Tehuelche, Natales, ella es dirigente Y cuando le dicen por ahí que es empresaria, no, es mi pyme No le alcanza todavía para ser emprendedora, que hace ricos café y chocolates calientes Le aseguro que hay un punto obligado de visitar en Zona Franca ¿Cómo está Cecilia? Bienvenida Muchas gracias por tanta presentación, de verdad que de repente uno como que se acostumbra a tu vida cotidiana Y cuando otra persona te dice todo lo que tú has dicho, uno dice guau O sea, son varias maneras de cómo tú enfrentas la vida todos los días Bueno, hablamos un poco, tú tienes varias áreas Bueno, madre, esposa, una mujer que ya está en Magallanes desde los 14 años Te tuve sentada en algún momento acá Cecilia, también hablando de tu vida en particular, como retruco Cómo comenzó incluso tu historia como mi pyme Porque no es una empresaria, no podríamos comparar a lo mejor y lo hemos hablado La forma de facturación que tienes es la categoría que hoy en día comparado a lo mejor a grandes cadenas de locales Pero no hay nada que envidiar porque cuando hablamos de calidad y servicio, ese punto es obligatorio Dicen que esto hace los churipanes muy rico Sí, bueno Yo tengo que decir que el café con el chocolate caliente es muy rico Sí, gracias por mantener tu fidelidad a mis pymes Sí, en realidad este tema de ser emprendedora nació hace hartos años, como bien mencionas tú Hace varios años que yo estuve aquí en tu programa Yo recuerdo que notaste la historia del aeropuerto Sí pues, yo atendí, imagínate, yo aprendí este oficio de ser barista hace casi 20 años atrás Y atendí al expresidente en esos años, al presidente Lago en el aeropuerto Yo me acuerdo y ahí aprendí este oficio Y tuvieron que pasar muchas cosas, pasaron hartos años Y dentro de eso hubieron temas familiares que no me permitieron en algún minuto Y opté, por ejemplo, cuando nace mi hija, opté por de alguna manera suspender en un sentido figurado Aplazar este tema de emprender, de ser más independiente económicamente De ser obviamente un aporte en mi hogar también Entonces cuando nace mi hija, eso queda todo así en el olvido Y después cuando ya ella crece más independiente El año 2014 partí con mi negocio el 14 de diciembre Creo que te daba vuelta, ¿no Cecilia? Toda la vida Si me pensaste que iba a ser el café o el entregar un servicio Hoy en día no es solo café, tienes otras variedades también de vestibles Especialmente el potente y me imagino que en esta temporada es muy bueno Cuando comienza el frío, a lo mejor incluso quienes son trabajadores de Zona Franca Porque estás solo ubicada en Zona Franca, en el carrito de Zona Franca Solo ahí Me imagino Cecilia que muchas veces te han tratado de ofrecer otras oportunidades Locales, concesiones, pero eres fiel a ese carrito ¿Es así? Sí, es así De hecho han aparecido por ahí algunas oportunidades como para decir Oye, esa es una sucursal Oye, antes andas a lo mejor una cafetería Sí, o una sucursal O sea, lo mismo en otro lado Y la verdad es que yo creo que de repente que mucha barca poco aprieta Entonces, un solo negocio y que sea bien tratado Con toda la dedicación y la preocupación del mundo Y que te va a rendir mejor que tengas 10 Que a lo mejor ya no va a ser y se va a perder un poco quizás Y hasta la calidad Hoy día los clientes magallánicos reconocen, digamos, mi negocio Por la atención familiar Porque además las personas ¿Café en grano es o no? Café en grano Pero yo, ya, ya, las chiquillas que trabajan conmigo Una de ellas, mi hermana Ya los clientes están acostumbrados a ese trato familiar Y ella ya sabe que le gusta de tal forma Con azúcar, sin azúcar El queso medio derretido, no tan derretido Medio tostadito, no tan tostadito Sí, así que Pero sabes que al final uno se queda con eso De que en el fondo transmití a las chiquillas Que tienen que hacer lo mismo que hacía yo cuando estaba ahí Porque hoy día yo no lo atiendo No me preocupo de lo que es logístico Que no es menor Sí, porque demanda, demanda No puede fallar nada ¿Dónde queda? Porque la gente a lo mejor todavía no sabe ¿Dónde queda específicamente la atención? ¿Dónde se entrega este producto? ¿El cafecito? ¿El chocolate? ¿Dónde queda? ¿El carrito se le dice? Sí, es un food truck Un food truck Es un food truck que tiene a media la apariencia de food truck Porque no tiene ruedas Porque por el clima magallánico hay que anclarlo Entonces tuvimos que abernar ¿Fuiste uno de los primeros food truck en Puntarena? Yo vine a cambiar de alguna manera Como el concepto de los carros de comida en la calle Porque es como que siempre es el completo El chacarero ¿Me entiendes? Y yo dije, no, ¿por qué no pensar en que tenga que ser algo Digamos, de, digamos Viendo y enfocando a otro tipo de público A las personas que van a la oficina A esos padres que van en la mañana a dejar a sus hijos al colegio A los turistas Porque además ¿Por qué hora abres las puertas? 8 y media de la mañana estamos atendiendo público Pero la puerta ya está abierta Esa hora abres la zona franca Si no estaría a las 7 del día Si no, sí Partimos, en algún minuto partimos a las 9 de la mañana Después fuimos estudiando el comportamiento del movimiento del público Y finalmente ya hoy día está como fijo 8 y media de la mañana Horario continuo hasta las 8 y media de la noche Perfecto Y queda justo en el ingreso principal La ubicación está en la loza de la zona franca Ingresando por la entrada de Avenida Bulna Está Sanchi Sanchi Ya La loza de estacionamiento El Banco Chile Ahí al medio estoy yo Perfecto Llevo 8 años 8 años Ya cumplí 8 años Yo siempre Y a veces tentador a lo mejor agrandarse A lo mejor colocar un excursal Lo que tú mencionas recién O más de seguro Que alguien te fue a ofrecer en algún momento Ir a alguna cafetería O hacerte cargo de alguna cafetería O de alguna administración Con tu nombre Con el carrito ¿Tiene algún nombre el carrito? Colu Copem Colu Copem ¿Qué significa? ¿Qué significa? Colu Copem ¿Qué significa? Colu Copem Significa café tostado De café del color café Tostado de tostado De tostar trigo De tostar café Perfecto En lengua indígena Porque yo tengo descendencia mapuche Por parte de mi abuela materna Así que yo quise hacerlo Digamos en honor También haciendo un recuerdo A mis raíces Que me siento orgullosa Siempre decir que Tengo descendencia mapuche Y también así digamos Hacerle un reconocimiento A mi madre Que también ella Lleva con mucho orgullo Esa descendencia Así que bonito Entonces fiel al fall track Al carrito Todo el rato Yo en todo caso Como en otro medio de comunicación Yo le pegaba la visa Ahí a los vecinos A mis clientes El carrito De reemplazo del amarillito Ya está listo Está nuevo Ah si viene otro Pero de reemplazo Un poquito más grande Que se pueda salir más tostadita No Pero cuál es así como el fuerte Lo que nos recomienda A ver como para el que quiera ir a conocer Por primera vez Porque la verdad que queremos hablar De los temas relevantes Como la constitución Pero también queremos conocer a Cecilia Qué es lo que hace también Que Cecilia tome este desafío nuevamente Qué es lo que hace que una mujer Quiera ser dirigente durante 10 años Y vamos a ir conociendo más la historia Te conocemos hoy en día Tú eres parte también De las diferentes entrevistas De los medios regionales Pero a veces es bueno conocer El otro lado El lado más íntimo El lado más sensible El lado B Que a veces No es el que siempre se demuestra En las consultas O preguntas O incluso Entrevistas que se realizan Denos la mejor picada Que tiene el fondo El foodtract El colucopem Mira Yo me atrevería a decir Que el chocolate caliente Con crema, canela Menta O vainilla Cualquiera de los tres sabores Tiene mucha demanda Y el café mocha Ya El mocha es como que Es uno de los reyes del café Café y chocolate Crema, salsa Es como Ya, así que mañana A pedir el café mocha Así que vamos para allá Entonces el mocha Y el acompañamiento Mira, en realidad Los sándwiches Son apetecidos Porque depende El queso caliente Me pasan una mierda Todo tostadito Todo rico Así como que nada Te vas a servir Que te pueda caer mal A la guatita No, nada Porque es todo calentito Así que Fíjate que en los 8 años Yo nunca he tenido Un sumario sanitario Entonces eso Para mí ya también Yo se encuentro Pero igual se cuida Se cuida hasta la calidad Me imagino Porque obviamente La calidad Siempre yo me he preocupado De que Mira Yo me acuerdo Que cuando partí Vendíamos con jamón sándwich Ya Era como lo más económico Había que levantar el negocio Había que pagar créditos De consumo Los intereses Y todo lo demás Entonces Tenías que abaratar Entonces después Fuimos mejorando Y hoy día Yo no trabajo Con jamón sándwich En los aliados Es solo jamón grado 1 Entonces jamón planchado Jamón acaramelado Esa sería de mejor calidad Jamón Sí El jamón El queso Y todo eso Siempre ha sido De la misma Jamón pierna Sí Jamón pierna también Perfecto No café con pierna Jamón pierna No nos alcanzaría Es muy chiquitito Cecilia entonces feliz Enamorada De tu emprendimiento Yo me acuerdo que En la conversación anterior Yo te dije Mira cuando yo soñaba Con mi negocio Mi marido que está escuchando Decía Cecilia no No seas tan soñadora Tú estás soñando Y soñé Y se cumplieron los sueños Y por eso es que yo siempre digo Cuando veo personas Cuando a mí me dicen Oiga usted anduvo En la Feria La Lorca Sí Porque mi hermana Todos los fines de semana Va a vender sus pancitos Con chicharrones A la Villa Alfredo Lorca Y hay veces que yo Igual la acompaño Tengo otros amigos Vecinos Tengo un vecino Que el año pasado Se le quemó la casa Y venden la Feria La Lorca Entonces conozco Mucha población De ahí Y yo voy ahí A la Feria La Lorca Y es mi familia Mira Entonces quiere decir Que no necesariamente En la vida Porque a uno le vaya bien O emprenda O surja Quiere decir Que nunca se puede olvidar Que también uno pertenece O que puede ser Compartir Estar O sea La humildad siempre Es que no te puedes olvidar Nunca de tu pasado Al contrario Porque cuando tú vienes De una familia En el caso mío De una familia humilde En lo económico De mucho esfuerzo De mucho sacrificio Y de mucho sufrimiento Y tú salías Porque yo soy la mayor De los ocho hermanos Que uno ya falleció Hace varios años Y mi madre Y mi madre hacía empanadas Milcaos Prietas Y nosotros Lo salíamos a vender Puerta a puerta Y la prieta Que llevaba a su trabajo En su tiempo Y si no la vendía También te llegaba La prieta O sea ¿Cuántas puertas Golpeaste Cecilia? No De esos años Ya así como que ya Me acostumbré A golpear puertas Y sé conversar muy bien Sé lo que es golpear las puertas Así que Pero ¿Sabes qué? Yo me siento muy orgullosa De decir Mire ¿Sabes qué? Hemos sido una familia De sacrificio De sufrimiento Pero esta tierra magallánica Yo llegué a vivir aquí A los 14 años de edad Porque mis padres Emigraron a Magallanes Yo soy nacida En un pueblo de campo En Fresia En el interior de Sorno Y llego a los 14 años acá Y ¿Sabes qué? Siempre digo Gracias a Magallanes Gracias a mi tierra Que yo la considero Porque yo donde voy Voy orgullosa de mi región Gracias a Magallanes Que me ha dado tanto Porque me dio la oportunidad Conocer a mi marido Que es oriundo de Coyhaique Mira Uno de Fresia Otro de Coyhaique Pero acá Los hijos Más bienes Mis hijos Mi hijo mayor Tiene 29 años Mi hija menor Acaba de cumplir Los 18 ahora en enero Y la verdad es que ¿Quién más le puedo pedir yo a la vida? Cuando tú tienes la salud Cuando Dios te regala Dos hermosos hijos Que están sanos Que tú los ves Que le estás dando la oportunidad También hoy En una sociedad Que todavía nos permite Entregarle la libertad A tus hijos De que puedan Ellos de alguna manera Desarrollarse Yo feliz Y si puedo sacrificarme Y si de alguna manera En algún minuto Uno ve Que vas para abajo De nuevo en lo económico Bueno te levantarás Y yo me acuerdo Cuando estaba Llevábamos 10 años de matrimonio Y con mi marido ¿Sabes qué? En un finiquito Me acuerdo que Hasta corté pasto Fui la primera mujer En esos años Que salió A cortar pasto Con estas orilladoras Y la gente O sea Al trabajo No le Es que A nadie le puede avergonzar Nada de eso Cecilia cuando cuentas Y relatas Y hemos conversado En estos minutos Si te pregunto nuevamente ¿Quién es Cecilia? ¿Cómo hoy en día Te miras frente al espejo Y dices ¿Quién es Cecilia? Yo digo que soy una mujer Porque han transcurrido años Nosotros estuvimos sentadas acá Hubo una pandemia por medio Tuviste ciertos cargos Hoy en día Sigues siendo dirigente Hoy estás tomando Un nuevo desafío Después te voy a preguntar ¿Por qué lo tomas? Pero cuando te miras Frente al espejo Dices ¿Quién es Cecilia? Si tú me hubieras preguntado Eso hace años atrás Ni siquiera yo misma Sabía quién era Y cuál era mi objetivo En la vida Y mi marido siempre me decía Tú llegaste acá Y tienes que descubrir Cuál es tu razón de ser Y tienes algo que aportar Porque nos vinimos A hacer materia Tienes un objetivo Hay que descubrirlo Porque hubo No descubierto Cecilia Por supuesto Nunca pensé que iba a poder Tener tantas capacidades De llevar tantas cosas A la misma vez Yo hoy día podría decirte Que soy una mujer luchadora Cecilia Cárdenas Una mujer luchadora Que con todo el sufrimiento Que pasé con mi madre Viviendo la pobreza Cuando éramos niños Con muchas necesidades Cecilia Cárdenas Es una persona Que su madre le enseñó A ser luchadora Y salir adelante Y hoy día La Cecilia Cárdenas Ha salido adelante Me siento orgullosa Me siento una mujer realizada Porque todo lo que me he propuesto Hacer en la vida Lo he conseguido A base de sacrificio Y trabajo Y esfuerzo Esa es la receta No hay otra Cuando tú dices No pero es que mañana Igual tengo que trabajar Por supuesto Todo el mundo trabaja Y yo eso lo tengo Súper asumido Me siento orgullosa De mi familia De haber nacido Quizás en un hogar En donde me entregaron Lo más importante Para mí yo creo Y la base Que mi madre Y mi padre Me dieron Fueron los valores Y eso es lo que hoy día Tengo muy arriesgado En mi corazón Y en eso yo no cambio Las personas que me conocen Mis vecinos que me conocen Con estos 10 años de dirigencia Ellos saben como soy yo No soy de doble estándar Así como ven Trato hoy día Incluso de ser un poquito Más mesurada Porque soy bien desordenada Me gusta la talla Me gusta disfrutar la vida Así que eso Eso te podría decir Que soy yo Cecilia Yo creo que llevas 10 años Como dirigente Presidenta de la Junta de Vecinas Yau Yau ¿Cómo han sido estos 10 años? Porque igual me imagino Que han pasado Ha crecido también el sector Hoy en día En algún momento Tuviste algunos focos Más importantes Y relevantes Hoy en día Me imagino que las preocupaciones Son otras Han ido cambiando La necesidad del sector Hoy en día ¿En qué está? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O qué se está haciendo? Porque no solamente eres tú La única presidenta No eres la presidenta Pero igual hay una directiva Y eres la voz de los vecinos Y me imagino que el sector Igual ha crecido ¿Sabes tú qué? Después que nosotros logramos Partimos en ese sector Hace 10 años atrás Conformando nuestra Junta de Vecinos Y cuando llegamos a vivir ahí Hace casi 20 años atrás Solo había una red de electrificación Lo demás todo era casi inhóspito Hoy en día Si tú me preguntas De 20 familias que vivíamos ahí Hace 20 años atrás Hoy en día Esas 20 familias ya no son O sea, no es ni la sombra Hoy en día pueden haber 400, 500 familias Fácil Residiendo Viviendo Antes eran parcelas de agrado Claro Hoy en día Hay luz Hay gas Hay agua Hay recorrido a la basura Tenemos una maravillosa Sede vecinal Con vidrios antivandálicos Con 5.000 metros cuadrados Con unos calentadores De última tecnología Hay una inversión cercana A los 500 millones de pesos ahí Pero eso se consigue Porque uno es perseverante Golpea puertas Busca proyectos y la rebusca Sí Pero también Yo creo que hay una fórmula Y el buen trabajo Porque sabes tú que Ahí ya entrando un poquito más A lo que son las instituciones Es como tú trabajas Como como dirigente llegas Y tocas esa sensibilidad Del funcionario público Que te está atendiendo Porque los funcionarios Permanecen La institución sigue Y los gobiernos O las personas que administran Municipalidades o el gobierno Pasan Claro Y tú tienes que seguir trabajando Con ese director de área O con ese Digamos de gobierno O municipal Tienes que seguir trabajando Con las mismas personas Exacto Entonces para mí ha sido Como súper clave Poder llegar siempre A un buen trato De comunicación De respeto De mesura De saber pedir bien las cosas Y sabes tú que Nosotros partimos En su momento Pidiendo primero Lo más básico Lo más fácil No abarcaron Un abanico de peticiones Y fuimos en orden Primero inauguraron Las 70 luminarias LED Que fueron las primeras Las primeras luminarias En Magallanes Instaladas con fondos De gobierno Después de eso Vino el agua La red de agua potable Rural Que nosotros conseguimos ¿Cuántos años Esperó eso? Eso La Junta de Vecinos En el 2010 Fue como 6 años después 5 años después Que se concretó Desde que nosotros Lo solicitamos Hoy en día hay Junta de Vecinos Que todavía están esperando Exacto Entonces Después de eso Vino la red de gas natural Nosotros Como Junta de Vecinos Como sector Fuimos La primera Junta de Vecinos Rural En la región Que el gobierno regional Financia De una red de gas natural Porque no era O sea Nosotros tuvimos que demostrar Que el gas en Magallanes Es un elemento De primera necesidad Exacto Entonces Nos costó Pero lo comprendieron Y eso Yo creo que facilitó Ese logro de nosotros En su momento Facilitó que Otras juntas de vecinos Dijeran Oye Pero si ellos lo lograron Nosotros también podemos Por eso yo hacía la presentación Te decía bueno Claro Entonces Es posible Y nosotros hoy día Yo digo en mi casa Yo tengo calefacción central Y los vecinos Tienen la cañería Y tienen su estufa adaptada Tienen otra comodidad Tienen calidad de vida Viven con dignidad O sea Eso Es buscar la dignidad De las personas Y esta Andrán ¿Estos 10 años En algún momento Has pensado Dejar la virgencia? Yo la pensé Y sabes que me pasó algo Súper gracioso Otro día Pero he dicho ya Ahora sí que es la última Pero vecina Como se le ocurra No puede hacer eso Porque al final Mire usted tanto Que luchó Por su junta de vecinos Y ahora se quiere ir Justo cuando le entrega La junta de vecinos Bueno si tiene razón Ya está bien Vamos a ¿Cuándo se entrega La junta de vecinos? La junta de vecinos La inauguramos el año pasado En enero Ya llevamos un año Con la junta de vecinos Funcionando Linda Es hermosa Teníamos platita guardada Todavía tenemos algo de dinero Y la implementamos Con losa de banquetería Con carro gastronómico A otro nivel Así como bien Muy fifí Muy bonito La tenemos adornada Para fiestas bonitas Y todo Los vecinos la han disfrutado Hicimos nuestro aniversario El año pasado También hicimos Hactas actividades ahí Y eso Después yo le digo a ellos Esta es su casa No es mía Esto no es mío Es de ustedes Ustedes Úsenla Cuídenla Cuídenla Y también ¿Sabes qué? Necesito ya tener Mi club de adultos mayores Pero quiero verlo funcionando Claro Yo no puedo abarcar tanto Me encantaría tener más tiempo Pero no tengo ese tiempo Y bueno Contabas Pero en algún momento ¿Has pensado dejarlo? Lo he pensado dejar Y de hecho Hace dos semanas atrás Dos domingos atrás Citamos a reunión general Y yo le planteo a los vecinos Mire, ¿sabes qué? Le traigo El último punto a tratar En temas varios Era presentar mi renuncia Voluntaria Al cargo Porque yo Había decidido Tomar para ellos Para muchos de ellos Ya no era novedad Sabían muchos Que yo iba candidata Al consejo constitucional Entonces le digo ¿Sabes qué? Yo quiero vivir tranquila Con mi cabecita Y mi corazoncito Y la agenda Que trae también la campaña Además que esto Demanda tiempo Entonces yo quería actuar Con mucha responsabilidad En decirle a ellos Que buscaran O propusieran A otra persona Y yo sentía Que tenía que dar Un pie al costado Y llegaron 30 personas Y resulta que No quisieron No me aceptaron La renuncia Entonces Ellos propusieron Dos alternativas Una Que era la que yo proponía Y la otra Era que ellos Me entregaban a mí Dos o tres meses De receso Mientras dure este proceso De la elección Y de ahí vuelva yo A mi cargo Entonces estás en receso En este momento Estoy en receso Porque me lo Me dieron permiso Se lo solicitaron también Tus vecinos Sí Vamos a hablar de eso Y bueno Como Cecilia También toma el desafío De ser una de las candidatas Hoy en día Dentro ya Has visitado Tehuelche Diferentes sectores De la región También vienes De un viaje a Natales Desde ayer Ayer Visitando a los vecinos Y hablando De la constitución Hablando De estas próximas elecciones Pero también hablando De los diferentes ejes Y líneas A la cual Si fueras una de las personas Que se sentaría En esa mesa Como consejera Nos vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con Cecilia Cárdenas Con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Clínica IMED Nuestra mejor imagen Es su salud Nuestra mejor imagen Es su salud Estamos nuevamente Regreso en este segundo Y conversando Con quien es Candidata Consejera Para la constitución Así es Del próximo 7 de mayo Cuando hablamos De cómo ella toma Este desafío Una mujer Esposa Madre Ya bautizada Magallánica Una mujer Emprendedora Con fuerzas Porque obviamente Como todos sabemos El mundo del emprendimiento Tiene sus cuestas Vamos a hablar con ella Y yo le dije ahí La pregunta Para que la pensara En la pausa comercial El cómodo Cecilia Cárdenas Dirigente Ya con un desafío Donde ha tomado Desafíos como dirigente En otras oportunidades Hoy en día Toma este desafío De ser Una candidata Para Este próximo Elecciones El 7 de mayo Para hoy en día Titulado Ser consejera Constitucional Antes era Constituyente Hoy en día Es consejera Constitucional ¿Cómo tomas Este desafío Cecilia Y el porqué El porqué Bueno, primero Yo soy militante De renovación nacional Hace varios años ya Y a mí me han propuesto Varias veces Que vaya candidata A concejal A core Y yo la verdad Nunca quise aceptar Porque prefería Estar tranquila En mi junta de vecinos Trabajando Y haciendo mis labores De emprendedora Y ahora Cuando vimos El proceso fracasado El anterior Yo fui parte activa De la campaña Del rechazo Fui vocera Y también En parte Coordinadora Del movimiento Un proceso Bastante complicado Siento yo Y a partir de eso Nace esta necesidad De estar De decir Bueno Yo siento que puedo aportar Yo tengo un compromiso real Hoy día De poder trabajar En favor De De País Digamos Y sentí como El llamado Del partido Me invitan A ser candidata Y también así Siempre conversando Con los clientes Del negocio También Habían siempre Clientes que me decían ¿Y usted por qué No se presenta Candidata a algo? Yo siento que En este momento Hoy en día Porque la gran sensación Que puede ser una sensación Y otra cosa Que ustedes sepan Como candidatos Quienes están En el puerta a puerta Conversando Haciendo los conversatorios Las preguntas A través de las redes sociales Que exista un interés Que hoy en día Porque está tomando Un desafío Que a lo mejor En el proceso anterior Tenía mayor fuerza Y hoy en día También ha ido perdiendo Y más que perdiendo A lo mejor Conocimiento La gente hoy en día Hoy Yo creo que una vez Que sale la franja electoral Estamos dándonos cuenta Que estamos Ya a menos de un mes De una elección Nuevamente De conocer Cuáles son los procesos También que tiene Hoy en día Esta nueva forma De elegir Que hoy en día Existe También una comisión De expertos Que son 24 Que son 12 ejes Principales Después que existen También van a existir Los árbitros Existen los consejeros Constitucionales Que en esta oportunidad Van a ser dos Por la región de Magallanes Entonces ¿Cuál ha sido También ¿Cuál es el ambiente Hoy en día Que existe De la población? ¿Ha perdido Fuerza hoy en día La constitución? ¿Ha perdido No sé si es la palabra Respeto Sino que seriedad Producto también Del trabajo Que se hizo anteriormente Por algunos Que fueron Que representaron Y quienes fueron electos Por los votos Prácticamente Yo creo que Mira A mí me tocaba mucho Conversar con los vecinos Es algo que está Digamos En mi En mi esencia Y fíjate que En estar ahí Salir al centro Ir a las poblaciones Tengo la sensación De que la gente Hoy en día Hay algo positivo Con respecto Al proceso anterior Que hoy en día La polarización Ya no es Tal Hoy en día Hay menos violencia La gente está más tolerante Los vecinos conversan Expresan su idea Y la verdad Es que yo he tenido Una muy buena Aceptación De conversación Con ellos Pero sí Reclaman mucho Hoy en día El poco compromiso Que tiene el gobierno Hoy en día De informar Este nuevo proceso ¿Sientes que el gobierno Nos está informando Hoy en día ¿Has visto? Te lo pregunto Como no solo Como hoy en día Candidata Sino como ciudadana ¿Qué apreciación Tienes tú al respecto Del gobierno Cómo está tomando Este nuevo proceso? Lo que pasa es que No es ni la sombra De lo que vimos En el proceso anterior En el proceso anterior Vimos Ceremis Desplegado Yendo a los sectores De poblaciones A las juntas De vecinos Haciendo una campaña Descarada Vimos un presidente De la república Llamando a aprobar Vimos a los mismos Políticos de siempre Ahora yo también Soy política Pero no soy la De los de siempre Y los vimos a ellos Llamar a aprobar Una mala propuesta Constitucional Y esas personas Hoy en día Que salían Y se desplegaban Hoy en día Ya no están Porque parece ser Que al gobierno No le interesa Mucho Entregar la información De este nuevo proceso Ahora Con respecto A lo que tú mencionas Y con este puerta a puerta Te ha pasado Que la gente conoce Cuál es el nuevo proceso Que existe un comité De 24 especialistas Un comité experto Que existe Después el proceso Que se tiene que elegir Y después que va a haber Un árbitro Y que debido a eso También hay una siguiente Fecha en diciembre Que se tiene que votar ¿Está informada La población? ¿Cómo hoy en día Es el termómetro Que hace puerta a puerta Como vimos en las imágenes Que estuviste en Teguelcha Y en Puerto Natales? Sí, todavía Hay vecinos Que tú Me presento Hay muchos Que ya me conocen Y todavía hay ciudadanos Hay vecinos Que dicen Uy, pero ¿Y cuándo hay elección? Y es obligatorio Y es obligatorio Entonces Más allá de que Uno pretenda Que ojalá la persona Se convenza Por entregarme su voto Tengo yo Primera la obligación Como ciudadana Como candidata Nace de mí Primero informar Independiente ¿Cuál es la postura De la persona Que yo tengo Enfrente mío? Yo siempre Le voy a estar diciendo Vecino Vecina Usted tiene que votar El 7 de mayo El voto es obligatorio Independiente De cuál va a ser Su postura Hay que informarle Porque hoy día Yo creo que En gran medida Somos los candidatos Los que vamos a tener Que informar De este nuevo proceso Porque es obligatorio Sí Que existe una multa Por medio Si es que las personas No se acercan A la votación El día 7 de mayo Exacto Cecilia Tú lo mencionaste Eres parte Y militante Del partido De Renovación Nacional ¿Por qué Pacto Chile Seguro? ¿Qué significa? Hoy en día Tenemos una gran variedad De partidos políticos Incluso Creo que en Magallanes No existen tantos Como en el norte del país O representantes Pero cuando vemos Hoy en día Una franja política O en general Cuando hemos visto Partidos Que uno se pregunta O cuando hay una entrevista O cuando hay un candidato Conversando O hablando Y dicen ¿De qué partido De esta persona? Hoy en día La variedad de partidos Se ha incrementado De una forma enorme Creo que De cierta forma Ahí el ciudadano O quienes quieran votar Por esos partidos Tienen que sacar Sus problemas de conclusiones Pero hoy en día Parece que El abanico de colores Más amplio Sí Bueno Primero decir Que el pacto Chile Seguro Nosotros El eslogan A mí me cayó Anillo al dedo Porque nosotros Que estamos pensando Como pacto Chile Un solo territorio No sé Yo me atrevería A decir Que hoy en día Así como Vemos en una franja electoral En donde Todas las otras listas Hablan de Chile unido Chile esto Chile lo otro Pero ese era El Chile que querían Refundar En el proceso anterior Entonces Están llamando Un poco A la confusión Si esas mismas personas Eran las que no creían En Chile Como un territorio Único Indivisible Entonces Hoy en día Los vecinos Las vecinas Los ciudadanos Tienen que tener certeza Que el pacto Chile Seguro Significa que Nosotros vamos a ir ahí Con una profunda convicción De que tenemos que representar Y entregarle seguridad A los chilenos De que por ejemplo Como bien lo decía Y recién Estuve mirando la franja La seguridad En todo aspecto De la palabra La seguridad En Como te dijera Con el derecho A la propiedad A la propiedad En el libro En el libre aspecto En el proceso anterior Yo sé Y carga Porque al final Hoy día Ya no deberíamos Estar hablando De esto Pero el proceso anterior El artículo 51 Hablaba Hablaba de una vivienda Digna Apropiada Y todo Una poesía Perfecta Pero en ningún lado Decía Que era propia Entonces Cuando nosotros Hablamos de Chile Seguro Hoy día Entregarle esa seguridad Al ciudadano Que ahora sí En esa nueva propuesta Constitucional De parte de Cecilia Cárdena Como parte Del pacto Chile Seguro Yo voy a ir Ahí con un compromiso Serio De que voy a defender De principio a fin Que por ejemplo La vivienda social Digna Apropiada Y todo lo demás Sea de propiedad Del ciudadano No del Estado Y ese es un pequeño ejemplo Porque te puedo dar Después del ahorro De las pensiones Hay De como por ejemplo El Estado también Te puede expropiar Porque también Hablaba de eso En la propuesta anterior En donde Se pagaba el precio justo No el valor de mercado ¿Me entiendes? Había muchas inseguridades Y eso hoy día Esas inseguridades Por eso se llama Chile seguro Porque hoy día No van a haber inseguridades Va a ser un Chile más seguro Cuando hablamos De los diferentes ejes De las líneas De las cuales Si fueras selecta Son tu prioridad ¿Cuáles son? Primero Como magallánica La descentralización ¿Y sientes de alguna forma Que en Magallanes Hay una descentralización Estando en Punta Arenas Tú estuviste recorriéndote Vuelte Las diferentes comunas Que están Donde las diferentes comunas A lo mejor en algún momento Todas tenemos El mismo punto de encuentro De la necesidad De la descentralización A nivel nacional Pero también Dentro de la misma centralización Existe hoy en día En la región de Magallanes Estamos hablando Que la necesidad de porvenir A lo mejor puede ser distinta De una conectividad Y el derecho de la conectividad A la región A Punta Arenas O a lo mejor En Cerro Castillo Hay alguna otra necesidad En el área de la salud Y la educación Estamos hablando Que lo mejor En Dorotea Puede existir otra situación Entonces Cuando hablamos De las diferentes comunas O sectores más rurales De nuestra población Existe una centralización Desde Magallanes Hacia el resto de sus comunas Y desde Magallanes Hacia el resto del país Yo creo que finalmente El mismo error Que se comete A nivel país También se comete De alguna manera A nivel regional ¿Y cómo se puede ver eso O mejor una constitución? O sea Ahí ya Entramos De alguna manera A analizar Cómo El gobierno No, no Cómo el Estado Llega A cubrir necesidades Que son fundamentales En lo económico Para nuestra región Yo lo veo Desde el punto de vista Mira Yo soy dirigente vecinal Así es Y hoy día Magallanes Es considerada Una zona extrema Pero ¿Sabe qué es lo que le hace falta? Porque en el avance Digamos De la comisión experta De lo que ya lleva avanzado Se habla de descentralización Pero Magallanes Además De ser Una zona extrema Una región extrema Tenemos una particularidad Igual que Aysén Que nosotros estamos Aislados del resto de Chile No solamente somos extremos Nosotros tenemos que tener Un trato distinto Como región En cuanto a lo económico Si finalmente hoy día Los vecinos Cuando reclaman Mayor dignidad Es porque el costo De la vida en Magallanes Es otro El sacrificio De vivir en Magallanes Imagínate Yo te estoy hablando De Magallanes Y uno siempre Claro Tu escenario es Punta Arena Y qué más le queda Al vecino de Porvenir Que tiene que cruzar Una barcaza Para poder viajar Al norte del país Cruzar primero una barcaza Y después tomar un avión Para poder llegar Nosotros no Porque acá en Punta Arena Ahí hay una diferencia Claro Puerto Natales Estamos viendo Que en la prensa De ayer o hoy día Anunciaba Sky Airline Que iba a mantener Cierto La ruta de vuelos Hacia Puerto Natales Para garantizar Digamos La conectividad Con el resto de Chile Pero sabe qué Estamos sujetos A voluntades Y resulta que Los vecinos de Puerto Natales Tienen que venir Hasta Punta Arena Si necesitan viajar De manera urgente Por salud Por lo que sea Al norte del país Entonces Ahí También está el reflejo Puerto Williams Bueno Puerto Williams Que obviamente Mucho más alejado Entonces Imagínate Tienes que venirte O sea Si quieres ir Al norte del país Porque tienes que hacerte Un examen Que a lo mejor Ni siquiera En Punta Arena En Magallanes Lo encuentras Tienes que viajar Obligatoriamente Por una enfermedad Entonces Ahí se nota El sacrificio Y por qué Tienen que haber Otras garantías Y eso Tiene que quedar Propuesto En la nueva Constitución Y en el aspecto De la seguridad Cecilia Como hoy en día También Lamentablemente Estos hechos Que han sido Pero Realmente Impactante De lo que se ha sufrido En la institución De Carabineros De lo que hoy en día Incluso Se vio Y seguramente Se va a seguir viviendo Situaciones complejas Donde incluso Hoy día Hace menos de tres días Uno de los Incluso dentro De la comisión De expertos Su prioridad Era la paridad De derechos sexuales Y fondos de pensiones Ya que Las enmiendas A normas constitucionales Que bajarán los expertos Eran dentro de eso Lo que estaban conversando Pero también se habla De cierta forma De que dentro De la constitución Tendrían Que estar La seguridad De hoy en día En Chile Que incluso Sal en un artículo Ya está titulado Que uno tiene El derecho De vivir en un lugar seguro Pero también a veces Se comenta Y se pregunta Si es que Todo también va Más de situaciones Políticas Y situaciones También de Leyes Y rapidez Que estas deberían salir Hoy en día ¿Cómo ves tú La seguridad En nuestro país? Por lo menos Yo he sido Una de las defensoras De nuestra policía En Chile A partir Del año 2018 Para Cuando sale Este tema Del estallido social Fui siendo En esa época Yo era Presidente De la unión comunal Y fuimos capaces Como dirigentes Representantes De esta unión comunal De respaldar La función De carabineros Cuando veíamos Que estaba en riesgo La seguridad De los vecinos Que estaban viviendo Una violencia Descontrolada Hoy día Apoyar a carabineros Para algunos A lo mejor Y hasta populares Porque hoy día Vemos un sector Político Que Fueron parte De esta pérdida De Se perdió El respeto A nuestra autoridad Policial Y parte De las personas Que hoy día Nos gobiernan Fueron parte Y culpables De eso En su momento Y nosotros Fuimos capaces Como dirigentes De esa unión comunal En su momento De levantar un comunicado Apoyando a carabineros Ahora Hoy día En este avance De la comisión De expertos Da tranquilidad Porque si bien Cierto Sacan De los 12 De los títulos De los 12 bordes No aparece el tema De las fuerzas armadas Y carabineros Pero felizmente Si aparece Adentro ya Del trabajo De la comisión Experta Y ahí si se reconoce Y ahí habla Justamente De los carabineros Y de nuestras Fuerzas armadas Entonces Da tranquilidad Yo igual Ese compromiso Ahora Por eso Cuando uno dice Da lo mismo Elegir hoy día A cualquier Constitucional A cualquier Consejero Constitucional No da lo mismo Porque hoy día Se está trabajando En esta comisión De expertos Y hay hartas cosas Que aquí A mí me dejan Bastante tranquila Porque ¿Siente que va bien Encaminado? Yo siento que hoy día Aquí hay conversación Aquí hay mesura Aquí hay responsabilidad Pueden haber cosas Que a lo mejor Si yo las vuelvo a leer Y las vuelvo a releer Probablemente van a haber Algunas cosas Que yo voy a tener Mis reparos Pero en general Aquí hay situaciones Que se están dando Que te dan más confianza Fíjate Te voy a poner Un ejemplo En el proceso anterior En donde se mencionaba Carabineros una vez En donde Se nombraba Al general de Carabineros Solamente en caso De ser acusado Constitucionalmente ¿Me entiendes? Para eso aparecía La palabra Carabineros En el proceso En la propuesta anterior Y ahora no Ahora se le da A la facultad Y se reconoce A la policía De investigación Y Carabineros de Chile Para resguardar El orden Y la seguridad De los chilenos Y las fuerzas armadas También Entonces Eso yo creo Que si va en el sentido De lo que la ciudadanía Hoy día busca Cecilia ¿Cuáles son los otros Eje más especiales? Porque estamos hablando De seguridad De centralización También hablas De la prioridad De los derechos sociales También que la población Tenía que tener Los ciudadanos Sí Tiene que ver Básicamente Desde Primero te nombré El tema de la propiedad En todo su aspecto Pero también En la libertad De poder Hoy día Seguir esto Viviendo En un país Donde no te impongan Por ejemplo Donde tú tengas Que atenderte Un sistema de salud Único Que sea público Que eso era Prácticamente Lo que nos proponían En el borrador anterior Hoy día no Porque también En el avance De la comisión De expertos Ya se habla De la libertad De elegir Entre un sistema Público y privado Eso también Va Quizás yo le agregaría Algo a eso En donde también Tiene que jugar Un rol fundamental El Estado Si el ciudadano Quiere atenderse Como pasa hoy día Son temas Que te han dicho Los vecinos Que has conversado Con ellos Puntualmente Porque Igual también Hay que saber Que las demandas Sociales Que hoy en día Existen Uno tiene que saber Si efectivamente Están dentro De las facultades De la constitución O hay algunas Que son los ejes Los pilares principales Para que el día de mañana Se hagan leyes Y proyectos Que puedan colaborar Ayudar Y garantizar Van a haber Van a haber aspectos Que uno va a poder plantear Y es como De repente por ahí Se generan discusiones Con vecinos Y todo Pero sabes que Tiene que ver hoy día Los ciudadanos La preocupación es Tener la libertad De poder Tú decidir Donde educas A tus hijos Y hoy en día No se tiene Si pues Si se tiene Y eso hay que mantenerlo Eso es lo que Se corría en riesgo Anteriormente Y hoy día También se está Generando esa posibilidad De que siga manteniendo En el tiempo Tenemos que ser libres El Estado No nos puede A nosotros Imponer La educación pública A todos Los ciudadanos Y meternos ahí Cada uno Verá sus necesidades Tenemos que tener La libertad De poder decir Tengo Tengo un colegio privado Tengo uno subvencionado Y tengo uno público Cecilia Te voy a cambiar La pregunta Estábamos hablando De la constitución Pero también te voy a preguntar Al respecto del indulto ¿Qué piensas al respecto Que es el indulto presidencial? ¿Qué piensas al respecto de esto? Eso yo lo tengo súper claro Es parte de una inquietud Que nace Y que no nace Desde ahora Sino que esto lleva Mucho tiempo De repente se generan Estas conversaciones En la Junta de Vecinos ¿Por qué ¿Por qué el presidente De la República Tiene que tener Tanta amplia facultad Para indultar A una persona Que ha sido juzgada Que ya está Procesada Y que tiene Digamos Una sentencia Y que tiene que cumplirla ¿Por qué Hoy día Vemos un presidente Que dice Estos jóvenes No son delincuentes O acaso No hubo un juez Detrás Que entregó Una sentencia Entonces Yo no soy parte De eso Y creo que Represento A muchos ciudadanos Porque hoy día La gente Cuando reclama Y volvemos Al tema De seguridad La gente Hoy día Cuando reclama De que ¿Por qué Indultaron Personas Que se demostró Su participación En la destrucción De muchas pymes En nuestro país? ¿Por qué Esas personas Están otra vez Hoy día En la calle? ¿Por qué El presidente Los saca De? Yo le digo A los vecinos ¿Y cómo Podríamos nosotros Pensar En proponer Algo distinto? Porque cuando uno De repente Critica algo También hay que buscar Cómo solucionar Cuáles son las propuestas Que se podrían venir Yo soy partícipe De que El indulto presidencial Quizás Suprimirlo Al máximo Y que sea sola Y exclusivamente En caso Humanitario Cecilia ¿Y la familia Que piensa Al respecto Con esta pregunta Ya vamos terminando ¿Cómo es el apoyo De tu hija de 18 Tu hijo de 29 años Y tu marido Sé que también Tiene una de las formas De distraerte Y por lo menos Te encanta visitar Tu hermoso país A lo largo Eres quien maneja Incluso Y maneja muchos kilómetros ¿Pero qué piensa la familia Una vez que la mamá Toma este rol De querer ser candidata De querer meterse En la política De cierta forma La verdad es que ellos No estaban muy contentos Porque me dicen Mamá ya te estás metiendo En otras cosas Si eres dirigente Vecinal Estás ahí con la PIM Y ahora otras cosas O sea ¿Cuándo te vamos a ver? Y es verdad Pero Ya después llega un momento En que ellos Se involucran igual Y opinan igual Y me apañan Y están ahí Tus hijos ¿Tus hijos tienen opinión política? ¿Tienen una opinión al respecto Como quieren un país? Sí Ellos Es que son jóvenes Porque obviamente En debatir está la democracia Y debatimos Porque todos pensamos igual Y con ellos igual Mi hija menor Ella tiene como Un carácter muy distinto 18 años en esa foto Y bueno Ahí estábamos en un viaje Donde hiciste caminar ¿Verdad que tú eres la que manejas Cuando valen rutas? Ahora nos fuimos en Enero No En febrero Nos fuimos todos En febrero Hicimos parte de la carretera austral Conduje 8000 kilómetros Wow ¿En cuánto? Llegué hasta Talcahuano Anduve un mes fuera de mi casa Batiberreando Pero sabes que a mí me encanta Esta cuestión de De conocer mi país Hoy yo voy a Brasil Voy no sé Y yo digo no Yo chilito nomás Mi chilito Y yo feliz Hecho la carretera austral Creo que tres veces ya Así que hay que pedirle consejos Que pedirle consejos Acá a Cecilia Para la carretera austral Sí me sé la ruta Del memoria Al revés Y al derecho No necesito Un mapa Cecilia Queremos agradecerte El día de hoy Estar con nosotros Conversar al respecto De esta campaña Que se viene Que ya está El próximo 7 de mayo Está la edición En cada uno de los magallánicos En tomar su elección Y muchas gracias nuevamente Por mostrarnos también Que las mujeres También pueden sacar la voz Por su región Por su país Y querer lo mejor Para las generaciones a futuro Y por las que estamos hoy en día Así que muchas gracias Muchas gracias a ti Y muchas gracias igual A los vecinos Que quizás Me puedan estar viendo Yo agradezco esta invitación Y llamarlos Por llamarlos Como recién decíamos Tenemos una tremenda responsabilidad Como candidatos A consejero constitucional Y yo creo que Una de las primeras responsabilidades De nosotros hoy día Es informarles a los ciudadanos Que este 7 de mayo Hay una votación Hay que elegir A los consejeros Son todos en la región Y hay que saber elegir Bien Porque hay una lista Que hoy día Piensa en un Chile seguro Y hay otra lista Que nos quiere confundir Y que dice que ahora sí Creen en el orden Creen en el respeto A los carabineros Creen en la seguridad Pero no creían en eso Porque estas mismas personas Que hoy día Están en la vereda del frente Ellos eran los que apoyaban La causa De aprobar un mal texto Constitucional En el proceso anterior Y eso hoy día Yo llamo a los vecinos A que analicen muy bien Porque nuevamente Nos están saliendo Con un lindo discurso De vuelta a chaqueta Y ojalá Que esta vuelta Sí tengamos Esa mirada responsable Es decir Ahora sí vamos a elegir Personas que tengan Sentido común Muchas gracias Y mañana El Moca Café Vamos a ir al café Moca Vamos a ir a comprar Ese carribo cafecito Que nos diste el dato Ahí con una rica sosta Así que ya Nos despedimos Que tengan todos ustedes Un excelente descanso Nos volvemos a encontrar En su próximo retruco El día martes Que estén muy bien Chao, chao Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Clínica IMED Nuestra mejor imagen Es su salud Presentó Retruco 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 CC por Antarctica Films Argentina